One, three, it's a it. Find free wordpress themes and plugins. Notitarde, rechazaron la demanda interpuesta por una miembro de la extinta sindicatura electoral catalana, por la multa de 6.000 euros impuesta por el Tribunal Constitucional, por el 1O. En este sentido, el encargado de negar esta solicitud ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tribunal rechaza la demanda a sí mismo, estas acusaciones son como resultado de la participación del Tribunal Constitucional, referéndum ilegal de autodeterminación de Cataluña. Por lo tanto, el Tribunal con sede en Estrasburgo, determinó que la sanción y el proceso por el que le fue impuesta vulneraban varios puntos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. De esta manera, los jueces encargados consideraron que estos argumentos estaban, mal fundados. De igual manera, subrayaron, que en todo Monserrata o Matel, estuvo consciente de las consecuencias legales de sus actos. Derechos vulnerados por su parte, la abogada sostuvo que este alteró el derecho a un proceso equitativo. De igual manera, el principio de que, no hay pena sin la ley, y el derecho a un recurso efectivo dentro del propio país. Aumatel afirmaba, además, que había sido objeto de persecución política por su implicación en el referéndum. Cabe recordar que la demandante perteneció a la Sindicatura Electoral de Tarragona creada en virtud de la ley del referéndum aprobada por la mayoría independentista del Parlamento catalán el 6 de septiembre. Lea también, tiroteo en Carolina del Sur dejó cinco policías heridos. ¿Puedes encontrar los nuevos Android games y apps? ¡Gracias!